Hoy con nosotros comparte ese gran artista, nuestro dominicano y en el gusto popular, el escalimete. ¡Epa! ¡La bulla! Oye, tú le graba la bulla después de oírte. ¿Cómo te sientes? Bienvenido. Bueno, Doro, me siento excelentemente bien. Mucho más al poder estar conversando contigo, con toda tu audiencia. Esa audiencia que te escucha a nivel ITV, a nivel mundial. Sé que tiene un proyecto comunicacional muy lindo, muy positivo. Y te doy las gracias por, en este momento, compartirlo conmigo y tu audiencia. Gracias, hermano mío. Para mí es un honor compartir esas bellas palabras contigo. Y de que podemos hablar un poco de ti y conocer un poco más de quién es Calimete. Hay una gran audiencia que tiene deseo de conocerte, hermano. Calimete. Si mencionamos el nombre, si mencionamos el nombre, pues mucha gente no se va a dar cuenta de quién hablamos. Él se llama Ramfis Reyes. Ramfis Reyes. ¿De dónde vienes? Bueno, en Azua. Nací al sur de la República Dominicana, en Azua específicamente. Mis padres, luego nos mudamos a la capital. Y ahí es cuando empiezo a hacer mi vida. A los nueve años, empiezo a trabajar en un hotel recogiendo pelotas de tenis en la cancha. Y es donde descubro que el tenis era mi pasión, aparte de que era un escape para salir y tener una esperanza de salir de la pobreza. Ya que mucha gente, sí, mucha gente, tú sabes que ella jugaba pelota. Y entonces cuando yo, un amigo me dijo, mira, tú puedes trabajar aquí recogiendo la pelota. Pero yo vi el tenis como un escape y dije, guau, aquí hay una oportunidad de vida. Y se gana dinero jugando tenis, se gana. Sí, bueno, hoy en día los profesionales, vamos a llamarlo, todos son, bueno, están entre los más ricos del mundo. Novak Djokovic, Roger Federer. Roger Federer es uno de los atletas dentro de la lista de la revista Fulver. Los sponsors y los patrocinios de él son Rolex, Mercedes-Benz, casi nada. Entonces, tú sabes que es un deporte sumamente pasivo, no es de bulla. Entonces, el público que atrae y la clientela es un poco más callada. Y por eso los patrocinios son bien elevados. Sí, se deja dinero el tenis, mucho. ¿Y por qué si ahí eso deja dinero, tú dejas de jugar tenis para lanzarte al artitaje, como decimos dominicanamente hablando? Bueno, en realidad yo no jugué el tenis con esa mentalidad. Lo que en el momento, a los nueve años, lo que era, era salir de la escuela para tener un lugar donde ir. Y vi que el hotel me ofrecía la oportunidad de comer en el comedor de empleados. Y estar lejos de las malas influencias que hay en los barrios, ¿tú entiendes? Entonces, al yo ver todo esto, vi que existía una oportunidad. Luego se fueron dando las cosas. A los 14 jugué mi primer torneo. A los 17 gané mi primer torneo nacional. Y me convertí en el número uno de mi categoría. Y es cuando ya yo tengo la visión de que puedo hacer algo más con esto. Empiezo, ahí viene la Federación de Tenis Dominicana y me dice, mira, para tú viajar, tú tienes que buscar el dinero porque nosotros no tenemos los fondos. Y hablé con el hotel, con el gerente del hotel. Y ellos me patrocinaron. Fueron de verdad una... En ese momento me dieron la oportunidad de mi vida. Empecé a viajar por muchos países de Centro y Suramérica, representando el país, jugando tenis. Cuando llego a los Estados Unidos, a mi primer torneo, es cuando la Nike me ofrece trabajar para ellos o seguir compitiendo. ¿Pero trabajar no solo a trabajar jugando con ellos? No, dando clases, intruyendo. En ese momento, dando intrusiones. Porque los instructores que trabajan para la Nike deben tener un background de juego y un background que puedan ellos sentirse seguros de que van a enseñar a los niños como ellos creen. Entonces, en ese momento, yo vengo de la República Dominicana, donde tú sabes que uno viene con muchas necesidades. O sea, yo estoy viajando por todos los lados, como están los atletas ya, que vienen y tienen que irse a vivir en una casa que no tienen ni sin muchas veces, o que tienen muchísimo hoyo. Entonces, cuando yo llego a Estados Unidos, se me presenta otra oportunidad. Y ya yo me había graduado de la high school, de la escuela secundaria. También tenía oportunidad de estudiar en universidades que me ofrecían becas. Entonces, tenía estas tres oportunidades. Más, la familia en República Dominicana con necesidades, uno mismo con necesidades. La opción de la Nike fue la que me pareció más efectiva, porque había dinero inmediatamente. Yo iba a trabajar y me iban a pagar. Exacto. Entonces, ya inmediatamente yo iba a poder enviar dinero para allá. Y no solo eso, pero cuando yo llegué aquí en el 94, el sueldo mínimo era 5,5. 5 dólares con 5 centavos, ¿verdad? En el 94. Sí, en el 94 era 5 dólares. Con 5 centavos, el sueldo mínimo. Entonces, en ese momento, la Nike me estaba ofreciendo 45 dólares por hora para trabajar con ella. ¿Qué pasa? Yo dije, no, pero esto no tiene madre. ¿Y qué tiempo tú duraste trabajando con ella? En verdad, el trabajo era en Florida. Y yo, el único, el único, el único, el único familiar que yo tenía en Estados Unidos era mi hermano. Y él vivía en New Jersey. So, yo, a pesar de que estaba ganando buen dinero, estaba solo, tú sabes, y acabando de llegar a este país. Entonces, lo que decidí fue venir a vivir a New Jersey y echar el pleito con él. Y luego, conseguí un trabajo aquí donde el sueldo era también mucho mejor. Y poco a poco fuimos creciendo. Pero para responder tu pregunta, ¿por qué no seguir compitiendo? Porque es como el béisbol. En el tenis, tú tienes que meter manos. Si tú no das y a ti te bajan de la grande línea. No, en todas partes. Entonces, el atleta en el tenis es un equipo. Un nutricionista, un psicoterapéutica, un psicólogo. Un equipo que cada vez que tú juegas un torneo, todos ganan dependiendo si el atleta gana. O la mayoría de los tenistas profesionales tienen el dinero de cómo costear su equipo hasta que ellos puedan, en verdad, llegar al nivel donde están en el top 20, top 50, que ya después de ahí, al entrar al torneo inmediatamente, ya están ganando dinero. Pero yo vi la oportunidad de trabajar como mi oportunidad y eso fue lo que hice en ese momento. Excelente. Vámonos en la música, entonces. Entramos en la música. Vamos allá. Después de pasar un tiempo jugando tenis y como instructor, decides empezar a la música. Háblame de eso. Mira, yo venía escribiendo desde República Dominicana. En los años de Vico Sí, en República Dominicana, se estonó una pasión por los jóvenes y el rap, especialmente por la música de Vico Sí. Yo también me enamoré de ese género. Allá llegaban unos LPs sin letras. Yo cogía la pita y empezaba a escribir arriba de eso y formé un grupo allá, un grupo amateur. Y tocábamos donde quiera que nos necesitábamos, de gratis. ¿Cuántos músicos eran? No, no, no. No, porque era de rap. Eran dos bailarines y dos en sí cantando. No había orquesta, porque era de rap. En ese tiempo tú eras quien cantabas y el segundo a vos estaba atrás. Exactamente. Y dos bailarines. Y entonces, luego llegó el fenómeno de la Coco Band y es cuando yo me veo musicalmente entre estos dos mundos, el mundo del hip hop y el mundo tropical. Y yo me fui como con eso en la mente al llegar a los Estados Unidos, cuando descubro que existen grupos como Proyecto Uno y ese Merengue House. ¿Eso fue lo que te motivó? Bueno, eso fue lo que como que me dijo, ah, pero mira, hay una identidad donde tú puedes combinar los sonidos tropicales con lo americano. Porque Maggi tenía un rapeo muy bien, pero no quería hacer lo mismo. Entonces fui poco a poco buscando mi identidad hasta que en el 99, cuando sale el grupo fulanito con Guayando, mi pana Dos, que seguro no está viendo, mi hermano, full, es cuando yo descubro que me tiro más para lo tropical que los rapeados. Y cuando hicimos el primer proyecto, se llamó 9-11, 9-11 en inglés, hicimos una fusión de bachata-merengue con rap. ¿Quién fue el productor de eso? El productor se llama Eric Pérez. Es un productor sumamente prestigioso. Él ha trabajado mucho en el mercado americano, ha tenido éxito de multiplatino. Y en ese momento confió en nosotros, en la idea, y la elaboró a la perfección. Mi hermano estaba conmigo en el grupo. Nosotros éramos los dos, los propietarios del grupo. Y logramos una fusión que fue impactante. En ese momento, en la mega estaba Johnny Famulari y Nori Koto, en la mega mezcla, que eran dos personas sumamente abiertas y espontáneas de mente, donde tú le llevabas algo. Y si a ellos les gustaba, ese mismo día ellos lo tiraban para el medio. ¿Asonaba? ¿Asonaba? Cuando ellos sonaron esa canción, inmediatamente al productor, que era el que tenía los contactos, lo llamaron muchas disqueras, muchos sellos disqueros interesados. Y poco a poco fuimos mejorando, hasta que decidimos filmar con Prestigio Recording, con el señor John Gungui Rivera, que era socio de Raffi Mercado en ese momento, pero él iba a salir con su propio sello disquero. Y nosotros éramos uno de los primeros artistas que iba a lanzar la disquera. Ahí es cuando empieza mi carrera profesional, para ser exacto, en el 99, con 9.11. ¿Tú te viste ganando premios internacionales? ¿Te lo imaginaste, lo visualizaste eso? No, Toro. En verdad, yo hacía la música por pasión. A nosotros no nos importaba si nos pagaran o no, que es algo que el artista hoy en día ha perdido. Siempre ponen los biles sobre la mesa y la música no se trabaja así, la música no funciona así. La música tiene que ser alta y luego viene el dinero. Si tú haces la música porque tienes una renta que pagar, deja esto, mi hermano, porque no va a llegar ese éxito. La música tiene que sentirse. Tú tienes que exponerle al público lo que tú sientes de adentro. Y poco a poco se va convirtiendo en un negocio. Pero eso tiene que ser natural, no puede ser forzado. Entonces, para hacerte, para contestarte la pregunta, no lo visualizamos. Pero en ese momento, cuando filmaron, como filmamos con Prestigio Recording, ellos hacían Madison Square Garden con Rafa y Mercado. Y ellos nos decían, ustedes van a cantar ahí. Después que pase el primer sencillo, nosotros somos los dueños de ese evento. Y ya la mente se nos fue abriendo, claro, y se nos fue motivando los sueños de grandeza. Pero al principio, no. Nosotros tocábamos en festivales donde... Por un picapollo. Así mismo. Aquí no hay mucho picapollo, pero nada más el aplauso del público. Nosotros, ¡ay, no fue bien! La gente brincando. ¿Y tú viste la muchacha? Ya ese era el pago de nosotros. Yo sé lo que se siente. Tengo esa... Porque antes de empezar en la comunicación, yo fui músico también. ¡Oh! Pero tú no me habías dicho eso. Sí, esa es otra conversación. ¿Qué tú tocabas? ¿O qué cantabas? Yo cantaba. Yo era parte del frente. Yo estaba en una grupación... ¿De qué grupo? De bachata. ¿Pero era conocida o era...? No, eso era algo del campo, los muchachos, en la escuela, cositas así, ¿sabes? Sí. Pero no me puse serio en eso. Luego apareció la televisión y ahí fue que me centré. Ahí fue que Dios dijo, aquí es que tú eres. Aquí, esta es tu parte. Sí, porque yo me... Yo te veía el swing de artista. Digo yo, pero el toro como que... Sí. Es de lo que... Güey, güey, güey. No, entonces, lo que hicimos fue una combinación entre el artista, lo que hacemos con el arte y lo que trabajamos aquí. Entonces, una combinación total. Ser diferente. Lo mismo que tú dijiste ahorita, algo muy importante, que hay que ser único. Hay muchas personas que todavía no encuentran una identidad propia y eso es muy importante en un artista cuando tú tienes identidad propia y tú tienes los pies sobre la tierra, que tú dices, ok, ahora yo estoy comiendo bien, pero mañana, si viene una sequía, no es que yo me voy a desesperar. Claro. ¿Entiendes? Igual como lo que está pasando ahora mismo con esta pandemia que está pasando ahora, que hablando de eso, ¿qué tú opinas de lo que pasa ahora? ¿Qué va a pasar con los artistas ahora, con las orquestas, con los grupos? Bueno, mira, si trasladamos la entrevista para ahí, nos vamos a ir lejos. Yo creo, porque contrario a lo que muchos están pensando, yo creo que es el mejor momento el mejor momento para hacer música. Oye, qué contrariedad. Increíble. Sí, déjame explicarte, porque al yo pertenecer al lado empresarial de lo que es la música, puedo saber cuáles son los números que dejan dinero. Y hace ya un tiempo, el mercado y el negocio de la música se está trasladando más para lo streaming, para lo digital, que los live, que los en vivo. Entonces, los conciertos para los artistas grandes ya pasaron a secundaria. O sea, 69, 2 millones de views en un live. Qué sé yo, cuántos billones en YouTube. O sea, no hay forma de que él pueda igualar monetariamente esos números haciendo una gira, para que tú sepas. Entonces, tú hoy en día tienes el mundo en tus manos, tienes todas las plataformas digitales, tienes cómo exponer tu música, simplemente lo que tienes que hacer es hacer algo que conecte con la gente. y en estos momentos de pandemia tiene la atención del público más todavía dentro de las plataformas digitales y de las redes sociales. Yo creo que el músico que no se reinvente tiene un problema porque hay personas que son tradicionales, que todavía quieren seguir haciendo las cosas como antes y no puede ser. Todo evoluciona, todo cambia. Especialmente la pandemia, Toro, no da a demostrar que nada está garantizado. Que aún tú tengas todo lo que tú tengas, tienes que pensar que en un día tú lo puedes perder todo o las cosas que tú tienes no las puedes utilizar porque los carros, todo lo que tú tengas ahora mismo no sirven de nada. Entonces, Ahora mismo usted tiene una mansión con ocho habitaciones pero no puede ni recibir visitas ni disfrutar de ellas. Nada. Entonces, contestando la pregunta ¿es el mejor momento para hacer música? Claro, para aquel que se reinvente. Algunos que siguen apostando a vivir del baile, de tocar la fiesta, de qué sé yo qué, ¿sabes? Los DJs, ellos van a reinventarse también porque te voy a hablar más adelantico de la propuesta que le hice a ellos, el proyecto que tenemos que se llama Ayúdame a Ayudar donde todos los DJs están involucrados sin estar en la discoteca porque precisamente ayer tuve una reunión con una asociación de DJ muy importante y le estuve explicando Tienes que invitarme a esas reuniones Ah, perfecto. O lo están haciendo virtual. Sí, a través de Zoom y ahí están todos y chelchamos y todo el mundo viviendo Barceló y toda la vaina y Brugal y hablamos de lo que tengamos que hablar porque todos ellos necesitan también motivación decirle de los artistas Ey, esto no se ha acabado olvídense de eso vamos para adelante tú no tienes tu integrante tú no tienes tu prima tú no tienes tu hermano tú no tienes tu amigo entonces yo estuve motivándolo a ellos y diciéndoles que no que no se preocupen que todo va a estar bien que lo que necesitamos es un reseteo una reinvención y para eso en este momento el proyecto que a mí se me ocurrió lo involucra a ellos y está dando muy buenos resultados en menos de una semana y ellos están muy ellos están muy contentos y se les abrió una esperanza y de que ellos wow que yo voy a hacer ahora sindicoteca que si yo qué no, no, no yo les dije vamos para adelante y yo lo voy a ayudar están llegando los aportes están llegando los aportes bueno déjame explicarte que el proyecto no se trata de aportar ok lo que yo me dije fue en este momento no hay dinero nadie tiene cuarto en español y en dominicano si tú le dices toro mira te voy a mandar un link para que pongan paypal y cosas es difícil porque tú también tienes necesidad tú también estás pasando por una necesidad económica que nadie sabe entonces lo que yo hice fue hacer un proyecto donde el público y todo el mundo pueda participar sin invertir ni un peso ok y cuál es la ganancia cómo funciona esto toro déjame explicarte cómo funciona tú estás ahí sí, sí, sí estoy aquí ok yo grabo un tema ¿verdad? los músicos que me grabaron las instrumentaciones y el arreglista aportaron eso al proyecto que yo tengo de Ayúdame a Ayudar se llama ok los músicos el dueño del estudio todo el mundo el que mezcló todo el mundo ya el disco salió de gratis ¿verdad? ya el disco salió de gratis entonces venimos el tema y lo pusimos en todas las plataformas digitales y las dos más importantes son Spotify y YouTube ok cada vez que el tema suena en alguna de esas dos plataformas a mí me pagan ok en Spotify o YouTube ok exacto me pagan tú escuchaste el tema toro el tema no de Calimente ella ya me olvidó ¿entiendes? muy duro muy duro te lo gozaste toro entonces ya tú aportaste sin pagar ni uno ¿por qué? porque esas plataformas digitales se alimentan de los comerciantes y los anunciantes y es con eso que nos pagan a nosotros entonces yo le dije a los DJ si hacemos este tema y lo volvemos los números que realmente puede hacer una comunidad unida nosotros vamos yo voy a recibir dinero para mandárselo a ustedes y poder ayudarlo en estos momentos ok y así mismo ¿entiendes cómo funciona? si, si, no perfectamente entonces todos todos los todos los DJ agarraron el link lo están agarrando el link lo están mandando a diferentes familiares amigos todo entonces ya el público ahora mismo ya está involucrado el público lo está escuchando aparte de que por gracias de Dios que eso no tenía nada que ver le gustó el tema tú ves porque es difícil tú apoyar con un tema que no te gusta pero en esta ocasión combinaron las cosas más por el amor la intención que tuvimos se unió la naturaleza y todo está siendo un éxito los DJ están muy contentos pudimos ya enviar una recolección en menos de una semana oye pudimos mandar una recolección para para comprarle la mascarilla a muchos de ellos porque Toro mira aquí en Estados Unidos eso es para aquí para los DJ de aquí no para todos los DJs lo que pasa es ¿cómo son distribuidas esas mascarillas? ok déjame explicarte cómo funcionó esto primeramente yo hablé con las diferentes asociaciones de DJ y le dije vamos a ser justo el DJ que no apoya el tema no puede estar involucrado dentro de recibir lo que se va a colectar exacto y todos estuvieron de acuerdo entonces lo que pasó con una asociación es que el presidente me explicó que en República Dominicana para ser específico muchas de las mascarillas que aquí nosotros las usamos un día y las botamos allá no se puede hacer eso no existen los recursos económicos son muchos esas mascarillas no se pueden lavar esas mascarillas no se pueden rehusar entonces lo que él me propuso fue que hiciéramos una mascarilla permanente de esas de tela ¿verdad? y para ayudar la promoción del artista y de la asociación le pusimos el logo de ambos lados entonces ¿qué pasa? que esas mascarillas ya las enviamos a hacer y ellos la pueden rehusar la pueden lavar porque él me dijo esto no va a pasar ahora esto es permanente esto va para largo entonces ya muchas personas lo que están haciendo es comercializando con la mascarilla y haciéndolo ya como una moda ¿verdad? exacto entonces míralo ahí míralo míralo si tú la ves pero muy bien excelente quiero que me llegue la mía de esa yo le dije a él que vamos a ver quién viene de allá porque la están haciendo en República Dominicana y ellos a esos DJ que le hicimos eso fue los DJ de allá aquí vuelvo y te repito hay muchos DJ que también están en una situación difícil pero hay otros que me dijeron mira Cali yo te voy a apoyar al máximo pero yo no necesito dinero porque gracias a Dios yo estoy bien yo tengo mi trabajo y yo lo que quiero es que esa ayuda llegue a mis compañeros DJ en otros países que están más necesitados y así lo estamos haciendo gracias a Dios todo está funcionando a la perfección tú sabes Cali que Dios ve el hombre el hombre de bien el hombre que hace el bien sin mirar a quien y eso es lo que tú estás haciendo y eres una estrella que está iluminada y bendecida por el grandísimo amén gracias vas a llegar más lejos de donde está y como siempre se lo he dicho lo quiero ver siempre en la cima echando éxitos hermano y te agradezco en que tengas esta conversación conmigo por aquí vía Zoom gracias mil estaremos pues publicando esta entrevista por diversos medios y diversas plataformas y vamos a escuchar la música de mi amigo Cali Mete lo ponemos claro dale nuevo dale nuevo ella ya me olvidó quiero decirte también Toro que a la vez aprovechar el momento para desearle a todas las personas que están enfermas que están infectadas mucha mejoría a todo aquel que haya perdido un familiar mis condolencias de verdad que estamos todos en esto y señores no nos podemos rendir yo le dije ayer a los DJ que el dominicano es la persona más versátil que existe sobre la tierra a nosotros nos mandan limones y nosotros no solo hacemos limonada nosotros hacemos dulce de limón con la cácara hacemos una vaina ¿entiendes? entonces en estos momentos no es posible que esto no venza a nosotros y hablo de mi comunidad dominicana específicamente perdonen las otras nacionalidades porque es la que uno más se siente directamente en contacto porque uno tiene familiares allá uno tiene muchos amigos pero a todos los hermanos de otras nacionalidades también de igual manera no nos dejemos vencer por esto esto es solo un reseteo y cuando arranquemos de nuevo tenemos que tener por lo menos el ánimo el ánimo no se puede perder por nada jamás nunca perder la fe siempre positivo y seguimos con Cali Mete vamos allá ella ella ya me olvidó yo 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 la recuerdo ahora verá como la primavera su noche ha sido pero su voz pone el verso y lo está en el placer y soñamos con el río ¡Gracias! Bueno, pueden entrar al canal de YouTube Es Calimete En Instagram Calimete Oficial En Twitter En Facebook Y mi website Donde pueden encontrar Mi música y la mercancía Que también La mercancía Truco Fashion Tengo que mandarle un saludo Acabamos de hacer toda una línea De ropa y accesorio Con el logo de Calimete Que parte de ello también Será utilizado para ayudar A las personas más necesitadas Ya que nosotros, Dios no ha dado mucho Soldar un poco Es parte de nuestra esencia Y pueden entrar al website www.calimeteoficial.com Ahí pueden ver Mi biografía, los videos Escuchar mi música Y también pueden comprar La mercancía Pueden comprar los boletos Para los diferentes conciertos Que vamos a tener Cuando esto abra Porque ya hay contacto Oye, desde que se abra de esto Vamos a tocar Porque yo quiero bailar Ella ya me olvidó Yo ya me olvidó Yo ya me olvidó Yo ya me olvidó No, tú vas para el frente Creo que tú Olvídate Malo mío Está querido, mi hermano Gracias, gracias Señores, seguimos con más Esto es el Toro One Way No se pierda Porque había una anemia En la farándula de Nueva York Y llegamos nosotros Ay, 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 ay Duro No, yo ya me olvidó No, yo ya me olvidó